30 cosas que usamos a diario, pero que pueden comenzar a desaparecer. Cámaras digitales no profesionales. Ahora que las cámaras de los celulares pueden sacar fotos y grabar videos en alta definición, hasta existen premios de fotografías hechas con dispositivos móviles, las cámaras digitales no profesionales se van a extinguir. Discos duros portátiles. En un futuro todos tendrán sus datos en la nube y no habrá necesidad de dispositivos físicos de almacenamiento. Pendrivers. Pueden ser una manera fácil de guardar datos, pero gracias a las nubes de almacenamiento no tendrás que andar con dispositivos en tu bolso. Mapas de papel. Con las instrucciones paso a paso de Google Maps, los mapas de papel ya no serán necesarios. GPS. Lo mismo va a suceder con los dispositivos de GPS. Nuestros equipos móviles pueden ejecutar todas las funciones que este aparato puede hacer. Documentos en papel. Con Google Docs o documentos digitales, los documentos en papel dejarán de existir. Máquinas de fax. Estas deberían haber desaparecido ya hace mucho tiempo, ya que la tendencia es a utilizar cada vez menos papel. CDs. Las personas raramente están comprando música, mucho menos en formatos físicos. Los servicios de streaming son el camino para el futuro. Lectores de DVD o Blu-ray. Los servicios de transmisión de películas y series, como por ejemplo Netflix, están transformando los lectores de DVDs o Blu-ray en dispositivos obsoletos. Facturas en el correo. Facturas en el correo. Facturas en el correo. Executivos de clarity. residencial está a camino de una sustitución masiva cabinas telefónicas varias empresas de telecomunicaciones por todo el mundo ya anunciaron que van a dejar el mercado de los teléfonos públicos ya que actualmente casi todas las personas tienen teléfonos móviles botones en los dispositivos el iphone x lanzado el 3 de noviembre del 2017 fue el primer dispositivo en abandonar el botón inicial algunos modelos de android también ya acabaron con ellos libros de referencia con internet a nuestro alcance diccionarios y enciclopedias no serán libros necesarios libretas de cheques con innovaciones como la banca online o apple pay firmar cheques va a dejar de ser necesario el futuro de las finanzas es definitivamente digital passwords apple tiene el face id y microsoft tiene un reconocimiento facial llamado hello desde el 2015 olvídese de letras números y caracteres especiales las contraseñas biométricas serán lo más usado controles remotos no tendrás que buscar un control remoto o sustituir las baterías cuando uses comandos de voz o tu smartphone para comunicarte con tus dispositivos audífonos con cables desde que salieron los airpods de apple audífonos por bluetooth los días de los audífonos con cables están contados cargadores con cables los cargadores también están surgiendo sin cables como los docks de carga que actualmente están tan de moda parquímetros los parquímetros están quedando como objetos de decoración en las calles porque el pago de los estacionamientos puede ya ser realizado a través de aplicaciones en muchos lugares repartidores de correos actualmente ya existe un servicio de entrega por drone de amazon que está repartiendo encomiendas a sus clientes en 30 minutos o menos llaves de carros bmw ya tiene una aplicación que permite que los propietarios desbloqueen las puertas de sus carros sin usar una llave lo anunciaron en septiembre del 2019 y están pensando en sustituir completamente las llaves de los carros por aplicaciones móviles agencias de viajes ahora es más probable que compres un pasaje de avión por una página web que en una agencia de viajes libros la mayoría de los libros son caros y pesados y en algunos casos tienen que ser actualizados después de algunos años cuando surgen nuevos descubrimientos las ediciones deben ser actualizadas recibos de papel muchas empresas ya envían sus recibos por email por esto no tardará mucho tiempo hasta que esto sea una norma revistas impresas en muchos países son cada vez más las revistas impresas que cierran sus redacciones y sus publicaciones o se convierten en material exclusivo online periódicos los periódicos probablemente tendrán el mismo futuro que las revistas estás de acuerdo con que estos objetos probablemente van a desaparecer en un futuro que otro objeto tú crees que pueda dejar de existir en un futuro déjanos tus comentarios comparte nuestro vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal